El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Valladolid a los próximos Tiene rojo la vizuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Romero, México, Colombia y Venezuela Y de Caribe se ha construido Dímelo, se ha construido La Mundial de Caballos de Paso en Colombia cobra vida Un lugar donde las cuatro modalidades de cada andar Estarán en cada momento, en cada sentimiento Descubre todo lo que puedes vivir aquí Porque Colombia encanta y seduce Descubre un lugar donde uno se siente como un visitante Al que todos están esperando Donde no necesitas invitaciones Porque siempre eres bienvenido Donde la generosidad te llena Donde el caballo es tan contagioso Que se apodera de tu cuerpo y de tu alma Descubre todo lo que puedes vivir aquí Décima Tercera Mundial con Fepazo Colombia Del 15 al 19 de noviembre del 2017 En Bogotá Fede Quinas les da la bienvenida Con los brazos abiertos Invitan y organizan Fede Quinas Acopasos Pasopista Anca Potros Y haz de Paso Y en la luna bichuela Cuenta ¡Gracias!